Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a mi canal, yo soy Laurix y esto es el especial 100 suscriptores. Muchas gracias a todos los que le habéis dado el botoncito y os voy a enseñar mi colección de muñecos frikis. Empezamos por el rey de Kirat, miradlo, con la muñeca aquí detrás y todo. Y tenemos aquí a Sheldon con su pizarrita y su mochila, ¿vale? Empecé a ver Big Bang Theory pero voy por la cuarta temporada. Tenemos aquí al de Sin City, gigante, este me lo compré en el FNAC, en una oferta que hubo súper súper barato. Y aquí, bueno, la última, Six de Little Nightmares, tenemos aquí a Luigi, este es del Madona, ¿vale? Tenemos aquí a Kingway, el de Assassin's Creed y aquí ya, bueno, aquí a John Nieves, miradlo, qué chulo John Nieves. Y aquí tenemos, voy a cerrar aquí un poco, toda la colección de Piratas del Caribe y este es mi favorito. Este es mi favorito de la vida que es David John, miradlo, qué chulo está. Me encanta David John y encima ahora ya va a salir la quinta que es La Venganza de Salazar. Vale, y mira aquí, el botas. Aquí, que no llego, espérate. Un Jack Sparrow gigante. Y aquí se me ve a mí con Jack Sparrow en Disney. Vale, y en esta habitación tengo aquí a estos dos que están, muñecos que están súper molones que me los compré en Japón, que es a Luffy con el traje de Goku, ¿vale? Y a Goku, súper cuadrado, con el traje de Luffy, con el gorro y todo aquí atrás. Todo chulo. Tenemos aquí a otro Goku, ya evolucionado con el pelo rubio. A Krilin, a Vegeta y a este que no sé quién es porque no nos lo compramos en Japón, echamos en una máquina en Japón y nos tocó este. Pero bueno, lo tengo aquí también porque está chulo. El perro de la película La Novia Cadáver, que se llama Sobras, a el Joker, Luffy, el de Viernes 13, a Bane de Batman, la Estatua de Libertad, otro Joker que hay aquí detrás, el de Cream y un Michael Jackson, así como en Esqueleto, que está muy chuli también, este me lo compré en Los Ángeles. Y aquí un Iron Man y un Superman. Y aquí tenemos a Arro, de la colección Pop, que lo tengo aquí metido en su caja. Y ahora nos vamos a esta estantería. Vale, aquí en esta estantería tengo a todos los de Crepúsculo, también tengo aquí a Luffy y a otros dos de One Piece, que es el brujo y la bruja. Y aquí tengo, en la de abajo tengo a todos los de Death Note, y mi favorito es este, Ryuk, con las manzanas. Y estos dos pequeñitos me los compré en Japón, que es Zorro y Choppe. Y después ya por último tengo a Krilin y a Goku, que me los compré en China. Sí, en China. Estos dos de pequeñitos. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo. Aquí dejo el vídeo de hoy, el especial 100 suscriptores. Espero que os haya gustado. Me despido con ET y con Gizmo en la mano. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!